José Luis Grunberg, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, muchas gracias por estar aquí en Desayunos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días para ustedes, buenas tardes para mí. Bueno, contentos de que Israel sea uno de los países que esté cada vez más avanzado en el tema del plan de vacunación. Tú ya te diste la segunda dosis. Contanos un poco cómo vive el país este momento de esperanza que estamos necesitando en todos los países. Bueno, lo que se instruyó es un plan de vacunación masivo. Se están vacunando entre 150.000 y 200.000 personas por día. Somos un país de 9 millones de habitantes y se hizo un programa de vacunación realmente espectacular donde se puede llegar a ese volumen de vacunación gracias a la organización que se estableció para poder hacerlo. Y también que todas las personas que vivimos aquí en el país, todos estamos registrados en un sistema de salud. Es algo parecido al sistema nacional de salud que hay en Uruguay. El hecho de estar registrado nos permite a que el Estado nos pueda avisar en cualquier momento dónde nos podemos vacunar, quién se puede vacunar y demás. Se pide la hora por teléfono, se asigna un lugar de acuerdo a la residencia que uno tenga y uno concurre al centro de vacunación más cercano y que tenga asignado día y hora. Tremenda, tremenda organización. ¿Hay algún sector, o sea, la aprobación de la vacuna es a nivel general de la población o hay algún sector que todavía se resiste? No, en general no hay resistencia a la vacuna. Acá se fue organizando por sectores, como tú decís. Primero el personal médico, después se vacunó al personal que atiende los centros de salud para ancianos. Se vacunaron los ancianos y sus acompañantes. Es decir, vienen a ser las casas de salud, ¿sí? Después se instruyó la vacunación para los mayores de 60 años. Una vez que la mayoría de los de 60 años ya están vacunados, se empezó a bajar la edad de vacunación y se empezaron a vacunar los mayores de 55, 50. Hoy en día se están vacunando los mayores de 40 años. Y así se va a seguir bajando la edad de vacunación hasta llegar a los 16 años. A esta altura ya más o menos hay 2 millones de personas vacunadas y, como decía, somos 9 millones de habitantes, ¿no? O sea que es un alto porcentaje la gente que está vacunada. Con la primera dosis, 2 millones. Con la segunda dosis, hasta ayer, 600.000 personas. Usted ya tiene las dos dosis, ¿verdad? Sí, sí, sí. La segunda dosis me la di hace 48 horas. ¿Y tiene algún efecto secundario? ¿Sintió algo en el cuerpo distinto? Según lo que expresa el laboratorio, hay efectos secundarios. Yo no tuve absolutamente ninguno. O sea, recibí la primera dosis, una pequeña molestia en el brazo donde me inyectaron, pero muy discreta la molestia y sin ningún otro síntoma. Después de la segunda dosis, el dolor en el brazo un poco más intenso, pero no me impedía hacer absolutamente ninguna de las actividades que yo realizo habitualmente. Muy discreto dolor de cabeza, un poquito de caimiento general, pero yo creo que más que nada que uno se sugestiona, ¿no? O sea, por ahí uno está con un dolor de cabeza habitual, que puede tener cualquier día de la semana, pero como me vacuné, entonces pienso que el dolor de cabeza es por la vacuna y ya estoy echándole la culpa, por decirlo de alguna manera, a la vacuna. Y capaz que no, no tiene nada que ver, ¿no? O sea, capaz que uno está cansado porque durmió mal y dice que está cansado porque la vacuna a uno lo tira un poco abajo. Y bueno, es imposible saber la verdad exacta. La realidad es que yo personalmente no tuve ningún síntoma. Hay gente que sí que describe síntomas, pero no es mi caso. Doctor, usted ya se vacunó las dos veces, nos lo decía recién. ¿Ha cambiado en algo su vida cotidiana, digamos, después de haber recibido la segunda dosis? Es decir, ¿han menguado los cuidados? ¿Sigue teniendo la misma preocupación, digamos, con los mismos cuidados que antes de darse la vacuna? Cuéntenos un poquito sobre eso. Yo creo que si uno después que se vacuna empieza a distraer los cuidados, yo creo que es el peor error que puede cometer. Está demostrado que el hecho de vacunarse no quiere decir que uno no pueda contraer la enfermedad que produce el coronavirus. Uno la puede contraer igual. Lo que hace la vacuna es que los síntomas sean mucho más leves, que uno no tenga prácticamente síntomas o sea asintomático totalmente. Y esa es la gran ventaja de la vacuna. Por ahí o no se contagia o si se contagia, los efectos son mucho menores y no graves. Entonces yo creo que los cuidados siguen siendo exactamente los mismos. La distancia social, el lavado de manos y el uso de tapabocas es imprescindible. Independientemente si uno está vacunado o no. Creo que es un tema de responsabilidad frente a una pandemia mundial. Dos preguntas en una. Después del plan de vacunación, ¿le dan un pasaporte verde y eso que pueden movilizarse? ¿En qué consiste? ¿Y si Israel cerró solo con un laboratorio que es Pfizer o tiene pensado tener de otros o ha contratado otros laboratorios? Ok. Con respecto al pasaporte verde, es cierto, nos dan un pasaporte verde. Yo todavía no lo tengo. Cuando me dieron la segunda dosis pregunté por él y me dijeron que es el gobierno el que me lo va a mandar. Y según se nos informó por la prensa y demás, nos va a llegar el pasaporte verde, se le llama así. Realmente no sé exactamente en qué consiste, pero dicen que nos va a llegar por celular por parte del gobierno. Lo que nos permite el pasaporte verde es no tener que hacernos el test de coronavirus previo a un viaje o cuando llegamos a otro país o cuando asistimos a un espectáculo público o cuando tenemos que justificar nuestra presencia en algún lado. Lo que nos permite el pasaporte verde es el libre pasaje, digamos, sin necesidad de mostrar un certificado negativo de un hisopado. Eso con respecto a lo que es el pasaporte verde. Con respecto a la vacuna Pfizer, Israel tiene comprado ya y recibió Pfizer y Moderna, las dos vacunas. Por ahora se está vacunando solamente con la Pfizer. No sé hasta cuándo ni cuál es el criterio que se utiliza para poder empezar a usar la Moderna. Lo que sí, a raíz de mi profesión, me he informado de las dos y son exactamente iguales una y otra. Y en base a su experiencia con este plan de vacunación de Israel, ¿lo ve aplicable para Uruguay? Yo creo que todo plan de vacunación es aplicable. El tema es la seriedad con que se haga y la responsabilidad que se aplique. Acá en Israel, por ejemplo, lo que se hizo, hasta donde yo conozco, o sea, no estoy dentro de la organización de la vacunación, ni mucho menos, sino lo que uno ve como persona de la calle, digamos, ¿sí? Los lugares donde se hace la vacunación son los estadios. Para que ustedes lo comparen, es como si tomáramos el Antel Arena y lo transformáramos en un centro de vacunación, ¿sí? Entonces, por una puerta entran los que pertenecen a una institución mutual, por otra puerta entran los que pertenecen a otra institución mutual, y así con cada una de las puertas del complejo deportivo, ¿sí? Una vez que uno llega, en una computadora, uno pasa la tarjeta que lo asegura como socio de esa institución, y se le da un número. En ese número ya está registrado el número de cédula, el nombre de cada uno de nosotros. Lo presenta a una mesa de recepción. En esa mesa de recepción nos guía a otra persona que nos lleva hasta el lugar donde efectivamente se realiza la vacunación, como ustedes están viendo en imágenes, ¿no? Es un pequeño cubil, que es una silla, una mesa, una computadora, donde un enfermero o un estudiante de medicina, porque también se utilizan los estudiantes de medicina, que se han entrenado en la vacunación. Por eso digo, hay por lo menos donde yo estuve, donde a mí me vacunaron, entre 15 y 20 puestos de vacunación, ¿sí? O sea que es muy ágil, es muy rápido. Esa persona que está en el puesto de vacunación, con una tablet en su mano, nos hace una serie de preguntas. Si tuve fiebre, si estuve alérgica, si tuve algún problema con la primera dosis, si en algún momento me diagnosticaron coronavirus, por ejemplo, y eso impide que yo reciba la segunda dosis. Sí, inmediatamente hace la aplicación de la vacuna, que no dura más de un par de minutos, no dura más de eso. Después de ahí, uno sigue en marcha hacia adelante, o sea, nunca vuelve hacia atrás. Tiene que esperar 15 minutos en una sala para ver si no hay ninguna reacción alérgica con la dosificación que recibió. Y después de los 15 minutos, por otra puerta, sale a la calle y se retira sin ningún tipo de problema. O sea, que es como un pasaje, ¿no? Como si fuera un pasillo, ¿me explico? Claro. Soy fóbico a las agujas. ¿Duele la vacuna? No, no duele. Está perfecto, es una muy buena vacuna. Te siento apenas, apenas un pinchacito. Me imagino, quiero pensar que alguna vez te vacunaron. Sí. Pero les costó mucho. He intencionado la forma en que lo digo. Me imagino que alguna vez, cuando eras pequeño, recibiste alguna vacuna. Entonces, bueno, me imagino que no saliste corriendo. No se imagina muy bien, doctor. Doctor José Luis Grumberg, muchísimas gracias por este contacto. Por favor, un gusto haber contribuido con ustedes. Gracias, hasta luego. Dice que las madres tenemos que decir, es como un mosquito, es como despegar un mosquito, Rafa. Da igual. Nada más ves imágenes de repente.